Un nuevo amigo para Lemen. Érase una vez un gato llamado Lemen. Lemen es un gato pequeño pero valiente. Él vive en una casa grande y bonita con sus dueños. Hoy, los dueños de Lemen se van de casa. Lemen se queda solo en casa. Pero Lemen no tiene miedo. Él piensa que no es una oportunidad para una aventura. Primero, Lemen va a la sala. Él salta de un sillón a otro sillón. También juega con los cojines. Después, Lemen va a la cocina. En la cocina, él se sube en la encimera. Toca las cucharas y las tazas. Luego, Lemen escucha el sonido del reloj en la pared. Luego, Lemen se va al jardín. En el jardín, él corre y juega con las mariposas. También mira a los pájaros. Los pájaros están cantando en los árboles. De repente, Lemen ve a otro gato. El otro gato es muy joven. Lemen decide hacer un nuevo amigo. Lemen camina hacia el gato joven. Él le extiende la pata para saludarlo. El gato joven también le extiende la pata a Lemen. Ahora, Lemen tiene un nuevo amigo. Lemen está muy feliz. Cuando los dueños de Lemen vuelven a casa, encuentran al joven gato. Deciden que el joven gato puede vivir con ellos. Lemen ya no está solo cuando sus dueños se varen de casa. Lemen siempre tiene a su nuevo amigo para jugar y compartir aventuras. Así termina la historia de las aventuras de Lemen y su nuevo amigo. Lemen es un gato valiente que ahora tiene un nuevo amigo. ¿Tienes una mascota? Si es así, ¿qué tipo de mascota tienes? Déjanos saber en los comentarios. ¿Tienes un gato? Si es así, ¿qué tipo de mascota tienes? Déjanos saber en los comentarios. Bien hecho. Ahora, algunas palabras importantes. Gato. Cat. Llamado. Called. Pequeño. Small. Valiente. Brave. Casa. House. Dueños. Owners. Aventura. Adventure. Sala. Living room. Cocina. Kitchen. Encimera. Countertop. Jardín. Garden. Mariposas. Butterflies. Pájaros. Birds. Amigo. Friend. Feliz. Happy. No. No. The Story in English. Once upon a time, there was a cat named Lemon. Lemon is a small but brave cat. He lives in a large and beautiful house with his owners. Today, Lemon's owners leave the house. Lemon's owners leave the house. Lemon stays home alone. But Lemon is not afraid. He thinks this is an opportunity for an adventure. First, Lemon goes to the living room. He jumps from one couch to another. He also plays with the cushions. Then, Lemon goes into the kitchen. In the kitchen, he jumps onto the countertop. He touches the spoons and the mugs. Later, Lemon listens to the ticking sound from the wall clock. Next, Lemon goes out to the garden. In the garden, he runs and plays with butterflies. He also watches the birds. The birds are singing in the trees. Suddenly, Lemon sees another cat. The other cat is very young. Lemon decides to make a new friend. Lemon walks towards the young cat. He extends his paw to greet him. The young cat also extends his paw to Lemon. Now, Lemon has a new friend. Lemon is very happy. When Lemon's owners come back home, they find the young cat. They decide that the young cat can live with them. Lemon is no longer alone when his owners leave the house. Lemon always has his new friend to play and share adventures with. That is the end of the story about the adventures of Lemon and his new friend. Lemon is a brave cat who now has a new friend. As we wrap up this exciting learning session, a big thank you for joining us at Lingua Stories. If you enjoyed this content and want to learn Spanish, feel free to subscribe and turn on the notifications to stay tuned for all our fascinating language adventures. Until the next lesson. Gracias y hasta la próxima vez.